Música Así regresamos con esta alegría, con este entusiasmo Un entusiasmo que se traduce en estímulo y motivación Y que llega así a los hogares de la gran familia venezolana Está en el escenario de talento de corazón La delegación del estado Anzuategui Y vamos a ver de quién se trata Música Hola, mi nombre es Emanuel Romero, tengo 10 años de edad Estudio quinto grado Me gusta tocar las maracas, además de cantar Gracias a Dios y a Corazón Llanero, a Talento de Corazón Por permitirme estar aquí cumpliendo mis sueños Eso Está con nosotros Emanuel, y esto, ¿cómo falta la tijerita? Bienvenido ¿Cómo es tu nombre? Emanuel Romero Emanuel Romero, y viene del estado Anzuategui Exactamente, ¿de qué parte del estado Anzuategui viene? De la capital de Anzuategui, Barcelona Barcelona La diversidad que nos ofrece en geografía Es una tierra llanera, montañosa, tiene una parte muy cálida, fría Si quiere, tiene el portal de entrada que es Pariaguán, va hasta Soledad, pasa a la metrópolis del litoral anzuateguense, Lechería, Puerto La Cruz, remonta por allá a la parte alta, que es Mundo Nuevo, que es una zona cafetera, Bergantín, que tiene el estado Anzuategui. Tu tierra querida, ¿qué vas a cantar? Canta Arpa Canta Arpa Canta Arpa, muy bien Me están viendo Qué bueno, Emanuel, bienvenido ¿Y qué le vamos a decir a los señores músicos? Arpa maestro Suerte Emanuel, felicitaciones Canta Arpa 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 Amado de los que sembró Bolívar, que tengo el alma yo, que tengo el alma yo. De México a la Argentina. Canta arpa con voz venezolana, con el mismo lenguaje, con el mismo dolor, con la misma esperanza latinoamericana. Canta arpa de mi raza bravía, que reina en el Caribe y en el Popocatépec. Y en su sur sabe vestir su nieve. Y en su centro, Amazonas, guarda el tesoro verde del alma indioamericana. Y en su centro, Amazonas, guarda el tesoro verde del alma indioamericana. Gracias a Talento de Corazón por darme esta oportunidad aquí. Gracias a esta gente tan maravillosa. Emanuel, Dios te cuide. Amén. Una lección con unas condiciones profesionales extraordinarias que nos ha traído este joven en representación del Estado Anzuategui. Y este canta arpas. Una canción que es antología de la poesía venezolana en la voz del desaparecido Alfredo Zadel de decirle al mundo que aquí en Venezuela canta arpas. Y vamos a ver, Emanuel, qué nos dice el señor Cristóbal Jiménez, complero de oro de Venezuela. Bienvenido. Un placer. Extraordinario. Dios te bendiga, Emanuel Romero. Una voz vibrante. Buen ritmo, melodía, afinación. Este corteo, este coro de ángeles cantores que han venido en el día de hoy desde Anzuategui. Bueno, nos tienen de verdad emocionados. Vamos de sorpresa en sorpresa. Su vestimenta, todos trajeron liqui-liqui impecable, alpargata, sombrero. Como lo hace un llanero como usted. Sí, señor. Ahora, Pancho. Hay dos detalles importantes. El niño, antes de cantar, le rinde un homenaje al tenor de Venezuela, Alfredo Zadel, autor de esa pieza, tan difícil desde el punto de vista vocalístico. Para tenores, para vocalistas. Ahora, que en Anzuategui, que en el oriente del país, tan lejos de los Estados de Janeiro, se esté cantando la música venezolana, se esté brindando de una u otra manera homenaje al instrumento nuestro, hay que destacar el papel de los medios de comunicación. Siempre insistimos en eso. Este tiene que ser un trabajo para que talentos como el de Emanuel Romero y todos los niños que vinieron de Anzuategui en el día de hoy, no se pierdan. Una bendición para todos. Gracias. Los felicito. Extraordinario. Gracias, Cristóbal. Pero, antes de irme, yo quiero preguntarle a ustedes si me dejan abrazarlos. Claro. Muy bien. Y la humildad, la expresión sencilla de Cristóbal Jiménez, que en ese abrazo se confunde con esa bendición. Y el aplauso. ¿Dónde está el aplauso bien merecido para este gesto? Cristóbal reacomoda el sombrero. Y yo creo que Emanuel se va a ir, se le va a olvidar. ¿Ah? ¿A Emanuel se le va a olvidar? ¿A Emanuel se le va a olvidar qué? ¿Qué se le olvidó a Emanuel? ¿Se te olvidó, Emanuel? Escucha. ¿Se le olvidó a Emanuel qué? ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Ah! Sí, es verdad. Vale. Se me había olvidado. Aquí lo viene. Muchas gracias. Bien, hijo. Y con el aplauso bien merecido a este artista en desarrollo, a este artista en potencia, vamos a conocer al próximo participante del Estado Anzuategui, en talento de corazón. ¡Aplausos! Hola, mi nombre es Santiago Daniel Velasco Carvajal, tengo ocho años de edad. A mí me gusta tocar maracas, tocar cuatro y también jugar béisbol en mis tiempos libres. Les doy un saludo gracias a talento de corazón. Estoy feliz por realizar mis sueños. Ya con nosotros, el aplauso bien merecido. Amigo mío, ¿cómo está usted? Bien. Muy bien. Ya me comentaron que usted quería venir por aquí. Sí. Sí, señor. Este fue mi sueño. Y está haciéndose realidad los sueños de él. ¿Cómo es su nombre? Santiago Daniel Velasco Carvajal. Santiago Daniel, viene del Estado Anzuategui, del sector Las Casitas. Esto es una vereda muy popular en el Estado Anzuategui, en Barcelona exactamente. ¿Qué vas a cantar? Apuren un viaje. Apuren un viaje. del maestro Genaro Prieto. Ese recorrido lo vamos a escuchar en la garganta de Santiago. Santiago, ¿qué le vamos a decir a los músicos? ¡Arpa, maestro! ¡Que le tengo un viaje! ¡Vámonos! ¡Eso! Le voy a hacer una historia, hacer una historia de la inmensidad del Llano. Para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo todito, mi paisano. Con paluzes que me han venido, un té, mi amigo, péstame la mulataína, a ver si puedo pasear. Todo es locura en un viaje. Me marcho por esa mamá, se caliente, sacada por un bolsarita, un niño, un ché, 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias, Armando! ¡Muchas gracias, Daniel! Y aquí está faltando algo, Daniel. ¿Qué está faltando? ¡Ay! ¡El chocolate! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Aquí tienes lo tuyo! Y con esos aplausos, bien merecido Recuerden que una vez que culmine el programa Vamos a empezar a votar Que es muy, pero muy fácil Por cada programa Habrán dos preseleccionados Ustedes ubicarán de la manera más fácil Su preferido o preferida Quienes pueden hacerlo a través del portal www.corazonyanero.com.be Barra votaciones Vamos y ya regresamos con más de Talento de corazón Temporada 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!